Después de una evaluación del proyecto de ley que establece el pago de una compensación a los ex trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas de la Itaipú Binacional que se trabajó con ellos y con el Congreso de la Nación, hay que también recordar que la propia Itaipú Binacional, por pedido del Presidente de la República, abrió, abrimos nosotros una mesa de trabajo con ellos también para buscar una solución a reclamos que pueden ser absolutamente legítimos y que nosotros consideramos que el diálogo tiene que ser una herramienta para la construcción de un itinerario que permita por lo menos escucharnos y buscar algún tipo de alternativa. De todas formas, el Ejecutivo Nacional hizo una evaluación rigurosa del proyecto de ley que se trabajó y reconocemos el gran trabajo y por sobre todo el rol que cumple el Congreso de la Nación. De cualquier manera, nuestra posición con respecto a ese proyecto de ley es el veto total con estos argumentos. Y voy a hacer lo más fácil posible de entender, que se entienda de la manera más fácil. Primero hay que entender que el funcionamiento de la Itaipú Binacional y el manejo de los recursos financieros de la Itaipú Binacional está acordada por los Estados parte. Eso es a través del Tratado Internacional. Nosotros, esas normas que son frutos de un tratado internacional tienen preferencia sobre cualquier tipo de ley ordinaria que puedan surgir de un debate congresual. Tanto el debate del Congreso paraguayo como el brasileño. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo con esto es precautelar los intereses de la binacionalidad. Ningún Congreso, ni el paraguayo ni el brasileño, puede modificar un tratado internacional y modificar la ecuación financiera de la Itaipú Binacional. Esto es importante porque mañana puede haber también una mayoría coyuntural en el Congreso brasileño y con esta posición que tiene la Itaipú Binacional y el Ejecutivo Nacional. También nosotros estamos precautelando el manejo y la atribución que tiene el concepto de la binacionalidad. Nosotros vamos a seguir abiertos a mesas de trabajo, pero yo quiero ser bien claro, el Ejecutivo Nacional considera que este proyecto de ley es inconstitucional y algunas referencias que podemos hacer el costo de 940 millones de dólares que salió fruto del debate en el Congreso representa casi el 2.3% del PIB del Paraguay. Esto es un costo muy elevado que nosotros no podemos ser responsables y no vamos a ser responsables de acompañar un proyecto de ley que genere ese impacto sin hacer una mayor y mejor y más rigurosa valoración sobre los reclamos que reitero, tal vez pueden ser reclamos justos, que nosotros vamos a seguir con la buena predisposición de tener una mesa de diálogo para poder buscar juntos una alternativa que pueda permitir solución a estos reclamos que están haciendo los contratistas y subcontratistas de la Itaipú Binacional.